Las flamantes egresadas del Centro de Estudios Estéticos también están en la pantalla de Simplemente Corrientes. Con una sencilla ceremonia realizada en Tu Spa, las egresadas de los distintos cursos del Centro de Estudios Estéticos recibieron su diploma que las habilita a ejercer con idoneidad las diferentes asignaturas que cursaron a lo largo del año. En la oportunidad, la directora del Centro, la kinesióloga Marilén Gómez, usó de la palabra deseándoles éxitos a estas nuevas profesionales que se incorporan al segmento de la belleza en carreras como cosmetología integral, estética corporal, maquillaje social y artístico, belleza de manos y pies, peluquería, masajes y reflexología. Aprovechó la ocasión para saludar con motivo de la llegada del nuevo año, despidiéndose hasta marzo del 2012, oportunidad en que se producirá la apertura de las inscripciones del nuevo ciclo lectivo.